Ante los resultados de la Comisión de Alto Nivel Diplomático de la Organización de Estados Americanos, OEA, en que en Nicaragua hay una alteración del régimen constitucional que deteriora seriamente el orden democrático, el analista político José Dávila manifestó que dicho grupo especial reflejó que no estamos en un país democrático. ¿Eso qué quiere decir? Porque la Constitución dice que hay tres poderes independientes entre sí, y el informe le dice que el gobierno actúa con unos mecanismos que controla al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial. O sea, prácticamente no somos país democrático. Y ese es el fondo del informe de la Comisión de la OEA. Igualmente puede señalar el tema de la represión, de que aquí no hay respeto por los derechos humanos, que aquí no se respeta la libertad de prensa, la libertad de expresión. O sea, prácticamente le dijo toda la verdad a este informe, que ya los nicaragüenses se lo hemos estado diciendo al gobierno, pero como ellos no entienden, ahora se lo está diciendo la OEA. El ex diplomático asimismo expresó que el gobierno de Nicaragua, con este informe, tiene una oportunidad más para que retome la mesa de negociación. Y todavía le está dando a entender que este es una presión para que se siente al diálogo, para que haga una reforma electoral, donde también le recomienda. Este informe recomienda reformar la ley electoral, para que los partidos, las organizaciones y la población puedan votar libremente. O sea, esto es un golpe muy duro al gobierno, que lamentablemente ellos tienen una piel muy dura y no lo entienden. Pero esto significa que seguimos grave en Nicaragua, la crisis sigue grave, pero esta es otra oportunidad que va a tener el gobierno de reaccionar positivamente y tratar de enderezar la situación del país. Noticias 12, Teresa Reyes.